La verdad es que agregamos una satisfacción más, y ha sido una labor muy interesante. La caravana tuvo un buen desplazamiento. Yo creo que ha sido, más que todo, la participación consciente de todos los peregrinos que a lo largo de este viaje han desarrollado. Quiero agradecerles también que hayan aceptado las referencias de las autoridades de tránsito. Lo que sucede es que ya las autoridades han notado que el incumplimiento de las leyes de tránsito han sido violadas, en el sentido de que no utilizan el casco, que exceden en velocidad, que manejan en estado de debilidad, y todo esto ellos están haciendo conciencia de que no es lo que se necesita. Porque el casco salva vidas. Manejar, conducir una motocicleta bajo efecto de alcohol, tampoco es de acorde de carlin, no hay ninguna respuesta inmediata a la hora de un accidente. Y pues yo creo que eso es lo que andamos nosotros persiguiendo. Tratar la manera de que en Guatemala se cumplan estas leyes. Como les repito, cada año se incrementa el número de motoristas. Hemos visto la participación decidida de muchos jóvenes, de personas ya de edad, que tienen muchísimos años de estar viajando a escrituras y que se sienten atraídos aún por las dos ruedas. Bueno, estuvimos haciendo la entrega del material para equipamiento de las escuelas de la aldea de Limón y esa parte de la jaja. Bueno, como siempre, yo siempre he dicho que estipulas en mi segunda casa, me siento muy bien cada vez que vengo con los amigos, son muy bien recibidos, y agradezco a ese gesto de todos los quipultecos. Hacemos un poco de bulla, pero definitivamente es parte de la alegría y de la satisfacción de estar aquí con ellos. Viajar en motocicleta es muy emocionante, el viaje es un poco agotador, pero sin embargo venimos con todo el deseo de darle gracias a los señores quipulas por permitirnos una vez más estar ante él. Y desde ya, pues, a todos los que frutecos les deseo felicidades, muchas bendiciones, éxitos, prosperidad, y no mediante estar ahí nuevamente saludándoles a todos. Muchas gracias, muchas gracias.